Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. En la mañana de este juego el intendente de nuestra ciudad prestó declaración ante el magistrado por el caso de hurto e incendio a la municipalidad ocurrido el 25 de marzo del 2018. Me siento muy bien, primeramente ya por haber cumplido, tuve que venir de urgencia de Asunción y venir a cumplir ya esta declaración, esperando que realmente prontamente se pueda resolver. Hubieron declaraciones que ayer me enteré en Asunción, del señor Armando Zacarías, y bueno, que coincide un poco con todas las informaciones que nosotros ya habíamos recibido en su momento, de parte del Ministerio Público. La confesión de parte, dice un refrán, ¿verdad? Y bueno, coincide plenamente con todas las informaciones que nosotros manejábamos. Este, y bueno, efectivamente, relata los hechos que ya relató en fiscalía en su momento, y lo ha hecho nuevamente acá en el juicio, oral y público, ¿no? Y creo que ha aportado más datos incluso de lo que pude escuchar meramente. Y bueno, creo que es demasiado claro, es uno de los que está acusado y que, no sé si llamarlo, no sé cómo se dice el término, entonces, autoconfeso. Autoconfeso. Del hecho. ¿Le llamó usted la atención a algunas preguntas que le hizo la defensa? Me parece muy chiquilina. ¿Qué hora me desperté? ¿Qué hora me dormí? No, realmente, ¿en qué hora firmé? Y esta gente que está ahí acusado en el entorno, finalmente de lo que dijo ayer este señor Armando. Y imagínate cómo yo estuve ahí, ¿verdad? Te da, te da, te da rabia, te da rabia que sean esas personas las que estén ahí en el banquillo de los acusados y que no lo hicieron solamente contra la municipalidad. Lo hicieron cuando yo era intendente y eso me indigna. Lo de Armando Zacarías ayer, él identificó a varias personas, lo nombró y excluyó a cierta persona que está acusado, ¿verdad? Si siguen las declaraciones y escucharon, está clarito, ¿verdad? Esperemos de que esto pueda ya definitivamente resolverse lo antes posible y termine esta etapa. Se conozca, sobre todo no sólo quiénes quemaron, quiénes robaron, ¿por qué lo hicieron? Eso es lo que yo quiero saber, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué hicieron esto? No bastaba robar, tenían que quemar. Y dice el informe pericial que se puso un acelerador de fuego. O sea, querían quemar toda la municipalidad. Querían quemar porque buscaron acelerar el fuego, ¿verdad? Entonces, eso de incendiar realmente llama mucho la atención. ¿Por qué no? Tal vez nos roban, porque la mayoría de las veces, pero efectivamente, ¿quiénes lo hicieron o quiénes mandaron hacer? Yo quiero saber quién mandó hacer. Si alguien mandó hacer. Si alguien les motivó a estas personas nombradas ayer por Armando Zacarías en su declaración. ¿Quién mandó hacer? A estas personas que ayer nombró a Armando Zacarías. ¿Quién les mandó hacer o lo hicieron por motus propios? Eso queremos saberlo en Garnaceno. Si ellos asumen que ellos lo hicieron porque ellos quisieron, hubieron otros actores detrás. Vaya a saber con qué otros oscuros intereses. O intereses políticos, o intereses económicos, o algún interés de buscar, ocultar. Porque decía Armando Zacarías, de que le mandaron retirar una mochila con documentos. ¿Dónde están esos documentos? ¿Qué documentos eran? ¿Qué es lo que se fue a retirar? El intendente manifestó tener sentimientos de mucha rabia al ser corroborado varias informaciones, por lo que exigió a la justicia actuar con todo el peso de la ley para que los acusados sean condenados.